A esta ceremonia con la cual da inicio el foro temático Derecho a la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación hacia el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 que durante esta jornada habrá de realizar paneles, conferencias, mesas temáticas y plenaria. Todo ello en esta sede de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga. Preside esta ceremonia el Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. El Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. El Ingeniero José María Fraustro Sillier, Secretario de Gobierno. La Doctora Carla Quintana Ozuna, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas. El Ingeniero Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. El Maestro Alan García Campos, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Hermana Consuelo Morales Elizondo, Integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos. El Doctor Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza. El Doctor Hugo Morales Valdés, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. La Licenciada Estefanía Hernández Ceballos, Directora General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y el Doctor Luis Efraín Ríos Vega, Director General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Queremos agradecer la presencia del Ingeniero Aarón Mastache Mondragón, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y del Ingeniero Jorge Leónel Whitley Fernández, titular del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación. Agradecemos la presencia de integrantes del Gabinete Legal del Ejecutivo del Estado, diputados locales, magistrados, funcionarios estatales, federales, municipales, académicos, representantes de organismos no gubernamentales y de organismos de la sociedad civil, así como colectivos de familiares de desaparecidos y medios de comunicación. Para entregar la bienvenida a todos los presentes, hace uso de la palabra el Doctor Luis Efraín Ríos Vega, Director General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. 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 Muy buenos días a todos y a todas. A nombre de nuestro rector como máxima autoridad de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, don Salvador Hernández Vélez, y con el permiso obviamente de las autoridades del presidio, en especial del señor gobernador Miguel Ángel Riquelme y el señor subsecretario Alejandro Elcinas, les doy la más cordial bienvenida a este foro del derecho a la memoria, verdad, justicia y reparación para elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos que el Gobierno de México hoy nos convoca. Para nuestra Casa de Estudios, el ser sede de este evento resulta de la mayor importancia por el papel que hoy tiene nuestra Universidad en la defensa de los derechos humanos. Hace algunos días, en efecto, entró en vigor la reforma estatutaria más importante de los últimos años de nuestra Universidad, aprobada por un gran consenso y en donde la perspectiva de los derechos humanos es uno de los principios rectores que rigen nuestro actuar académico. Hoy, la Universidad Autónoma de Coahuila se toma en serio el deber constitucional que tienen las autoridades de respetar la dignidad humana, por lo que a partir del liderazgo de nuestro rector, hemos asumido el compromiso de no solamente promover el estudio e investigación de los derechos humanos, sino también acompañar con seriedad, empatía y profesionalismo la lucha por los derechos que hoy demanda nuestro país y nuestro propio Estado. En este acompañamiento social, nuestra Universidad abre sus espacios para discutir la agenda que hoy convoca el Gobierno de México. Ese es el papel de nuestra Universidad, facilitar los procesos de deliberación pública entre sociedad y gobierno, para construir las políticas, normas y garantías que requieren los retos y los desafíos de la sociedad democrática de México del siglo XXI. Somos conscientes, por supuesto, de la importancia que tiene en la elaboración de este programa nacional la participación de las víctimas, de la comunidad nacional e internacional y, por supuesto, la relevancia que los expertos y los académicos deben de tener en estos espacios de diálogo para cumplir con el deber de generar conocimiento útil para la solución de nuestros problemas de la sociedad. México hoy vive su peor crisis de los derechos humanos. Los retos y desafíos son enormes. Más de una década de violencia nos ha colocado en una situación de injusticia e impunidad que debemos erradicar. Por ello, la construcción de garantías de política pública que aseguren verdad, justicia, reparación y no repetición, son una prioridad nacional. De parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de esta universidad, hoy participamos en esta tarea y reiteramos nuestro compromiso con el Gobierno de México y con el Estado de Coahuila para colaborar en el diseño e implementación de esta Agenda Nacional. Les deseo a todos y a todas el mayor de los éxitos en este foro, a fin de que puedan presentar y discutir sus propuestas que deberán ser tomadas en cuenta por el Gobierno de México a la hora de elaborar este programa nacional. Que sea por el bien de la República. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Efraín Ríos Vega, director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, sus palabras. Pueden tomar asiento para escuchar enseguida la intervención de la hermana Consuelo Morales Elizondo, integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos. Saludo respetuosamente a todos los integrantes del presidio, incluyendo de manera especial a quien se acaba de reunir con nosotras. Y aprovecho para agradecer la invitación para intervenir a nombre del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos. Hoy hablar de memoria, verdad, justicia y reparación en México es un terreno contradictorio. Por un lado, se puede decir que México ha logrado avances notables en el marco jurídico al establecer mecanismos institucionales o el reforzamiento de leyes y políticas que renovaron el sistema de justicia, seguridad, transparencia, entre otros. Y al mismo tiempo, esos avances no se ven reflejados en la implementación que unido a la falta de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos ha terminado por empañar esos avances. La crisis de violencia en México ha puesto a debate las visiones frente al uso de las instituciones públicas para cumplir con sus funciones básicas relacionadas para atacar la violencia y proteger la vida, integridad física, patrimonio, libertades básicas, entre otras. Es decir, sobre quién es el responsable institucional último y cómo deben usarse las capacidades del Estado para resolver las causas que provocan hechos que sobrepasan nuestra imaginación. Este Programa Nacional de Derechos Humanos es una carta de navegación para entendernos entre gobierno y sociedad. Sin embargo, es obligación de los Estados hacerla realidad. El incumplimiento de los derechos humanos reconocidos en México fragiliza la posibilidad de su defensa, lo que afecta a la seguridad de las familias de las víctimas y las organizaciones que las acompañan. En ese sentido, se debe reconocer la debilidad que tenemos al no caracterizar los mecanismos que permiten la impunidad, la corrupción, la colusión entre poderes formales, informales y criminales en las distintas esferas de la vida pública nacional y que se debe tener presente en el diseño de este programa. Derecho a la memoria, verdad, justicia y reparación. Hoy nadie niega la situación que ha alcanzado una dimisión tal, una dimensión tal que ha requerido para hacerle frente que las propias víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia y expertos solidarios con el apoyo de organismos internacionales diseñaran e impulsaran la conformación de una nueva institucionalidad a nivel local y nacional para articular una respuesta realmente pertinente y proporcional a la magnitud de la crisis. Se han creado varias innovaciones institucionales para resolver esta crisis y si bien son imprescindibles para avanzar, no son suficientes. El tiempo en el que se lograrán los resultados deseados, esto varía todavía incierto. Todo lo anterior, encaminado para romper los mecanismos que perpetúan la violencia y lograr una inflexión en esta espiral de violencia, develar la verdad de lo que ha sucedido en esta guerra inaudita, propiciando con ella la posibilidad de romper los círculos de impunidad hacia la justicia. Sin embargo, necesitamos pensar juntos y juntas cuáles son las transformaciones estructurales, sociales, culturales e institucionales para lograr la no repetición. Para dar respuesta, es urgente y necesario hacerlo desde una mirada integral y de largo alcance, que desaten procesos y estrategias que nos permitan transitar efectivamente de este contexto violento e inhumano a la construcción de una paz verdadera para la sociedad mexicana, reconociendo la centralidad de las víctimas, que con su claridad y su convicción, este proceso se fortalecerá, pues será su palabra y su decisión la que dé contenido y vida. Derecho a la verdad y a la memoria. Se deben encontrar en este programa las vías para saber qué pasó, los responsables de la tragedia y las causas que lo originaron. La verdad y la memoria se deben de construir con datos creíbles, sólidos, legitimados, a partir del testimonio de las víctimas. El mecanismo que se determine debe tener como mandato el investigar las graves violaciones a los derechos humanos de forma individual y colectiva, en los casos de desaparición forzada o perpetrados por particulares, tortura, ejecuciones extrajudiciales, así como las causas del contexto que permitió que sucedieran. Derecho a la justicia. La aspiración de encontrar justicia se debe interpretar en su visión más amplia. Se requiere constituir un recurso efectivo e idóneo para las víctimas que incluya apropiadamente la reparación del daño en sus diferentes aspectos, incluso respecto al error judicial. No deben dejarse impune los delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Garantía de no repetición. Debemos darnos el día de hoy la oportunidad de pensar en las estrategias que garanticen las medidas necesarias a fin de asegurar que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir de nuevo y a prevenir el resurgimiento de nuevas oleadas de violencia. El programa debe fijar la ruta de cambio institucional, revisar, modificar y transformar los sectores de justicia y seguridad, además de otras instituciones que pueden colaborar en el cumplimiento para obtener verdad, justicia y reparación, como el sistema no jurisdiccional de derechos humanos. En esta tarea también deben estar convocados grupos, empresas e intelectuales para que aporten con sus responsabilidades y experiencias. En fin, para liberarnos de la violencia necesitamos la memoria colectiva de nuestra sociedad, no olvidarla. Necesitamos tener presente que la memoria, verdad, justicia y reparación son elementos indispensables, indiscutiblemente hablando, en la construcción del camino al nunca más vivir con miedo y con las familias destruidas por la violencia. Muchas gracias. Escucharemos ahora la intervención del licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Bueno, muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la presencia y la participación de los colectivos, de las familiares, de las víctimas, que indudablemente, no solamente deben estar siempre en la primera fila, sino deben estar encabezando los retos y las tareas que tenemos en la defensa y protección de los derechos humanos de nuestro país. Y asumo la responsabilidad, no se vea de la solicitud de la presencia de alguno de los representantes de los colectivos en el presidio, pero no es justificable esta omisión, cosa que solicito sea atendida de manera puntual en todos nuestros eventos. Agradezco en primer término también al señor Gobernador del Estado de Coahuila, su hospitalidad, la fiturinía que ha tenido con este evento, he señalado que con el gobierno del Estado de Coahuila tenemos un trabajo muy intenso en materia del desarrollo de una agenda de derechos humanos y hace unos minutos, por ejemplo, acabamos de concluir una reunión que va dando cuerpo al desarrollo de una agenda de derechos humanos que con la colaboración del señor Gobernador, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, llevaremos a la Conago a fin de que la Conago haga suyo también una agenda que nos permita enfrentar desde lo local los enormes retos que tenemos a nivel nacional en materia de derechos humanos para enfrentar la profunda crisis humanitaria que vive nuestro país. Y por supuesto agradecer la hospitalidad del señor Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila que nos abre las puertas de la máxima casa de estudios de esta entidad. Además son las instalaciones que sin lugar a dudas están a la altura de la calidad académica de este Centro de Educación Superior y que también es muy importante para nosotros que estos temas se debatan, no solamente en el ámbito público sino también en la academia porque queremos que los jóvenes vayan asumiendo en su formación no solamente un componente humanista sino también la formación de una nueva generación de defensores de derechos humanos. Agradecer a la hermana Consuelo siempre su colaboración, ahora como integrante del Comité Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos, Alan García, representante de la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas, en fin, de todas y de todos ustedes. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental en la agenda de derechos humanos de nuestro país y que queremos que forme parte medular del Programa Nacional de Derechos Humanos. que es el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, asumiendo la necesidad de que por primera vez en nuestro país los procesos de justicia transicional queden enmarcados como un eje rector fundamental de las políticas públicas en materia de derechos humanos de nuestro país. Hemos señalado ya en el Plan Nacional de Desarrollo como un eje articulador fundamental y transversal fundamental del Plan Nacional de Derechos Humanos el pleno respeto a los derechos humanos y la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar plenamente su ejercicio, su defensa y su protección. Y en estos temas, para garantizar el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación, el tema de la creación de estrategias y mecanismos para garantizar un proceso de justicia transicional es fundamental. Es decir, no basta que por primera vez estemos asumiendo la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país sino que además de darle esta visibilidad y asumir este compromiso tenemos que construir en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil con la academia, con la sociedad en general los instrumentos y los mecanismos que nos permitan desarrollar las capacidades institucionales para enfrentar este problema después de décadas de abandono, de indiferencia, de omisiones y de ausencia del Estado que fue lo que me llevó no solamente a este nivel de crisis humanitaria y de violación de derechos humanos que actualmente enfrentamos sino que fueran las familias de las propias víctimas que asumieran desde las tareas de búsqueda de desaparecidos hasta enfrentar los graves problemas en materia de tortura, de feminicidio de muchas de las más flagrantes violaciones a los derechos humanos en nuestro país y este es el gran tema articulador del Programa Nacional de Derechos Humanos hemos tenido foros para ver desde el ámbito del interés superior de la niñez la garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes hemos abordado el tema del derecho llave a todos los derechos que es el derecho a la identidad de las personas hemos abordado ya el tema particular en materia de desaparición forzada en un evento que tuvimos en el Estado de Sinaloa vamos a seguir abordando temas como el de la tortura que apenas la semana pasada abordamos en Jalisco mira mucho usted aquí el Director de Derechos Humanos del Estado de Jalisco vamos a seguir abordándonos pero necesitamos tener el gran eje articulador de todas las políticas públicas que tiene que ver con los modelos de justicia transicional que podamos aplicar en nuestro país y eso va a requerir de tener no solamente voluntad y disposición política sino abrir nuestra visión a encontrar los modelos más adecuados para que se desarrollen en nuestro país ha habido sin lugar a dudas ejercicios que ya hemos iniciado pero que serán apenas la simiente de los modelos de justicia transicional pongo tres ejemplos que vale la pena destacar lo que hemos iniciado con el mecanismo extraordinario forense que esperemos que en las próximas semanas dé lugar no solamente a una ley extraordinaria que no hemos tenido precedente en el país para enfrentar la crisis forense e identificación de las personas en México sino que también abra nuevos modelos en el ámbito legislativo para darle fuerza institucional a los mecanismos de justicia transicional hemos avanzado con una primera comisión para conocer la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa en donde de ahí se están desprendiendo algunos aspectos fundamentales de lo que serán las nuevas políticas uno de ellos por ejemplo son los vinculados con los beneficios por colaboración donde la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos ha hecho una muy importante participación para que estos beneficios por colaboración lo que no significa impunidad ni perdón a los responsables, a quienes perpetraron estos delitos pero que sí nos permitan crear instrumentos para conocer la verdad de los hechos y otras experiencias de carácter local como la que está viviéndose aquí en el estado de Coahuila con el programa de Derechos Humanos con el proyecto de Ciudades Solidarias otros instrumentos que formarán parte de la justicia transicional tenemos que desarrollar y en esta visión abierta con la mente amplia y propositiva pues tenemos que buscar cuál es el modelo más adecuado para establecerlo en nuestro país hay experiencias internacionales importantes pero que no necesariamente se adecuan a nuestra realidad yo hay que tropicalizar nuestros mecanismos de justicia transicional porque a diferencia de otros países donde ha habido comisiones de la verdad en países centralizados en países centralistas el modelo federalista de nuestro país requiere cierto tipo de adecuaciones ¿por qué? porque también estoy convencido que un modelo de justicia transicional tiene que asumirse desde una visión federalista en un proceso de descentralización que fortalezca las capacidades y competencias de las autoridades estatales y municipales para enfrentar estos retos para que sea desde lo local donde vayamos encontrando soluciones más expeditas y efectivas porque replicar los modelos desde lo nacional todo centralizado no necesariamente puede funcionar por eso yo digo hagamos una discusión con plena apertura tomando iniciativas generando nuevas formas de enfrentar los problemas de la justicia transicional para que demos satisfacción no solamente a las demandas de las víctimas sino a la construcción de un instrumento que debe garantizar un proceso de paz de reconciliación que se merecen todas y todos los mexicanos yo los invito a que en las mesas de discusión hagamos un debate de esta naturaleza queremos desarrollar las políticas públicas conjuntamente con la sociedad porque de otra manera seguiremos el mismo discurso institucional donde habrá muchas palabras pero pocos resultados y señalando lo que señalaba la hermana Consuelo pues la mejor prueba para que haya cambios son los resultados y el movimiento se demuestra al tanto muchísimas gracias sabido es que 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 es un estado un país con alto índice de violencia que quieren ocultar los últimos días hemos sido testigos de como las familias perdón vemos desaparecer a nuestros hijos a nuestras hijas sin que volvamos a encontrarlos a no ser que escarbemos la tierra para encontrarlos tristemente porque le apuestan a que nadie los busca porque le apuestan a quien realiza esa vileza tiene charola para hacerlo con total impunidad hoy pedimos que no nos dejen solas en esos temas que nos adolecen como sociedad hoy suplicamos la protección más amplia para nosotras las mujeres que buscamos somos muchas en todo el país somos nosotras las que buscamos y acompañamos a las víctimas somos nosotras las que estamos amenazadas somos nosotras señor Encinas las que terminaremos en feminicidio si no interviene el gobierno de la república el ejemplo a nivel nacional es claro buscar nos lleva a la muerte y cada una de las madres que buscamos a nuestros hijos esposos hermanos sobrinos nos vamos quedando en el camino tristemente y tenemos la esperanza de que las compañeras que buscan y no han encontrado busquen a los nuestros hablar de derechos humanos es solo eso palabras todas las que tenemos un desaparecido tenemos muchas profesiones sin un título somos policías investigadoras rastreadoras antropólogas antropólogas peritos forenses arqueólogas ingenieras agrónomo psicólogas abogadas maestras y todólogas oradoras activistas y defensoras de los derechos humanos el último que se oye muy bonito el último que en un escritorio te dan una hoja el último que nosotros somos las que salimos a luchar las que queremos justicia las que queremos verdad la no repetición y la reparación total no con dinero señores yo quiero a mi hijo de regreso en casa y toda una de las que estamos aquí queremos de regreso a nuestros seres queridos mientras a ninguno de ellos les falte un ser en su casa mientras a ninguno de ellos tengan una silla vacía nunca nunca van a sentir lo que nosotros estamos sintiendo nos duele el alma señores porque vivos se los llevaron porque vivos se los llevaron esto come el alma cercena el alma y rompe el corazón de las madres somos nosotras sin uñas con manos callosas de la tierra y el sol que nos quema por buscar los invitamos que agarren una pala pero de adevera no a tomarse la foto nada más gracias escuchemos ahora el mensaje y la declaratoria inaugural de este foro en la voz del ingeniero Miguel Ángel Riquelbe Solís gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza muy buenos días saludo con respeto a todos los colectivos que hoy se encuentran aquí que dan presencia en el estado de Coahuila a los locales y a quienes nos visitan de otras entidades gracias por su presencia y su lucha diaria saludo con gusto al subsecretario de Derechos Humanos Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación al maestro Alejandro Encinas Rodríguez es un honor recibirlo de nueva cuenta aquí en Coahuila al secretario de gobierno al maestro Alán García Campos al fiscal Gerardo Márquez Guevara al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado Hugo Morales a la directora general de Política Pública de Derechos Humanos Estefanía Hernández de la Secretaría de Gobernación al director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos Luis Efren Ríos al señor rector de la universidad y anfitrión de este evento a Carla Quintana bienvenida de nueva cuenta aquí a nuestro estado a todo el presidio y a todos quienes hoy se encuentran en este evento a los medios de comunicación muchas gracias amigas y amigos el estado mexicano enfrenta hoy la crisis más grave de violación de derechos humanos producida durante los últimos años miles de personas desaparecidas torturadas y ejecutadas son el saldo mayor de esta violencia estructural que coloca a nuestro país en el mapa de la injusticia y de la impunidad desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el gobierno de México reconoció ante organismos internacionales y ante el propio sistema interamericano la magnitud de este problema que enfrentamos en materia de violaciones graves generales y sistemáticas sin reserva alguna el gobierno de México ha reconocido que las denuncias de violaciones de derechos humanos son la principal preocupación de esta nueva gobernabilidad democrática este reconocimiento internacional del estado mexicano obliga a todas las autoridades de la federación a conocer con profundidad las causas de estas violaciones a diagnosticarlas en forma seria pero sobre todo a enfrentarlas con una política de estado que oriente acciones eficaces para resolver los problemas estructurales hoy Coahuila ratifica el firme compromiso de contribuir a la construcción de la agenda nacional de derechos humanos no solo nos hemos propuesto elaborar nuestro programa estatal conforme a nuestro contexto y las realidades que debemos enfrentar sino que creemos en la colaboración firme con el gobierno federal para desarrollar esta agenda nacional con los grandes temas para prevenir erradicar y sancionar la violación de los derechos humanos la elaboración de este programa nacional de derechos humanos es un paso trascendental para que México tome en serio los derechos no hay garantía efectiva de las prerrogativas sino una política que de manera gradual y sostenida genere las condiciones necesarias para que el respeto a la dignidad humana se constituya en el centro del quehacer gubernamental quienes representamos a las entidades federativas hoy tenemos que asumir la responsabilidad de manera unida y coordinada para que en México vivamos en un ambiente de respeto integral a las prerrogativas fundamentales la nueva gobernabilidad que se impulsa desde la Secretaría de Gobernación tiene su papel central en esta nueva política que implica cumplir el deber constitucional de garantizar los derechos humanos como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en la Conferencia Nacional de Gobernadores reitero al Gobierno de México que seguiremos trabajando para que todos los estados cuenten con sus programas locales a fin de armonizarlo y fortalecerlo con el programa nacional y las políticas públicas que hoy el Gobierno Federal impulsa señoras y señores hoy la transformación de este país exige la lucha por los derechos verdad justicia reparación y no repetición son las demandas principales que exigen hoy las víctimas de esta violencia en este foro se abordarán estos temas con la participación de la sociedad civil y la comunidad nacional e internacional por lo que el Gobierno de México cumple hoy con su deber de abrir estos espacios al diálogo para construir juntos la política que pretenda lograr los objetivos de la justicia las políticas públicas y la generación de acuerdos entre los diversos actores sociales representan la esencia de los nuevos gobiernos en el marco de esta transformación que busca el Presidente de México que estamos seguros que a través de este programa nacional se reflejarán en un país más justo unido y de paz de nuestra parte y con el apoyo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila colaboraremos en la sistematización de las propuestas que se discutan en este foro a fin de que la voz de las personas que hoy participarán se vean reflejadas en el programa nacional para desarrollar el apartado de justicia verdad reparación y no repetición les deseo éxito en los trabajos a todas y a todos por su atención muchas gracias con el honor y la presencia de todas y todos ustedes siendo las 10 52 horas del día de hoy 27 de agosto en este municipio de Arteaga declaro inaugurado este foro derecho a la memoria verdad justicia y reparación del programa nacional de derechos humanos 2019 2024 con la seguridad de que los trabajos que aquí se desarrollen y las experiencias que aquí se compartan abonarán en la construcción de una agenda nacional conjunta entre el gobierno la sociedad civil y la academia a favor de la protección y defensa de las prerrogativas fundamentales en nuestro país enhorabuena para todos muy buenos días a ver justicia 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 ahora ahora serán de su que se hace presentación conmigo y en el trato de sus padres ahora ahora serán el que se hace presentación conmigo y